Y como me duele estar despierto Y no poder cantar o no expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará las herramientas del maestro Mi alma el remendará martillo en mano y mucho fuego Aunque me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ayer el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Y de aquellos días que hizo frío Solo apareció Cuando el talento no lo es todo El silencio vale más De mil palabras sin sentido La vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas Si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remendará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela la ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Aunque me duela, aunque me duela Eso ayudará Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo